Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy estoy con por aquí como juega Top 1 Leasing del servidor en esta Season 5 Challenger Y por cierto me he fijado en la lista y también conozco al Top 4 y al Top 5, ¿vale? Y bueno, 60,2% de WeRick, 60 partidas, 7500 de puntuación de campeón Y pues bueno, vamos a ver el prematch Vale, eh... Os digo por adelantado que gana el equipo rojo O sea, os lo digo por adelantado, sabéis que a veces tenemos sorpresa en los Tops de Servidor En esta serie de Casteando Top Globales Pero ya os adelanto en esta partida que va a ganar el equipo rojo al 100% Eh... De hecho, ayer precisamente me pegué con estos dos Con el actual Top Servidor que es este Leasing, ¿vale? De aquí, que es el que estáis viendo en pantalla Y contra Stormi, que es el midlaner, que es el... Que es el Top de Diana, ¿vale? O sea, me pegué contra los dos y os digo que me pegué contra ellos Fue una partida muy dura que terminé perdiendo y ganaron ellos Y os digo ya, eh... Y os digo ya por adelantado que... Que... Por nombres Conociendo al equipo enemigo O sea, conozco también al jungla... Al jungla del equipo enemigo Al Graves ese, también lo conozco Eh... Va a ganar el equipo rojo Pero segurísimo, o sea, segurísimo O sea, no... No hace falta que lleguemos al final de este vídeo Que os digo yo que le va a reventar la cabeza Estos dos son muy buenos Estos dos juegan dúo y son muy buenos los hijos de puta Así que bueno Nada más, eh... Vamos a ver... Eso sí, como pasea Ya que estoy aquí, ya aprovecho para ver cómo juega Para ver si me toca hoy también Porque... Eh... Ya en el en el que estoy, pues es normal totalmente Pues vaya... Para dejarme contra este tío Contra Challengers Contra... Tops 1 Contra todos Ya... En el en el que estoy Lo normal es pegarse contra todos los Tops 1 Así que... Ya aprovecho Y voy a aprender cómo juega... Voy a probar... Voy a ver... Voy a ver cómo juega el cabrón Voy a ver hacia dónde pasea Hacia dónde se tira Vale De momento... Ojo, va a ir a por... Sí... Va a por Krab Tiene oportunidad realmente de gankear ahí al Shen Pero... Creo que no va a ir a por él Y por cierto, tiene ahí un... Guarda al... Al lado Y lo están viendo Eh... Sí, lo están viendo O sea... Vale, no le ha pegado bien al de esto Al... Al ojo de visión Ojo A punto de piel agragas Eh... Pues ya está Su decisión Se va a entrar aquí A hacerse el buffo azul Y nada Eso sí El Graves ya va... Eh... El Graves va a por el... A por el sapo El Graves va por el sapo Y... Y el... Y el... Y el... El Lee Sin aprovecha Y se hace su... Pero eso sí Lleva dos campamentos De más O sea... Graves Debería tener Más oro Bueno, relativo lo del oro Porque claro El Lee Sin también se ha hecho Dos crafts Así que... Bueno A ver si nos ponen La gráfica de oro Que me gustaría verla A ver quién tiene más oro A ver... Me gustaría ver quién tiene más oro Si el Lee Sin o el otro Ha sido full clear Obviamente Pues lo han visto por aquí Eh... Cuando ha venido a quitar los wards El equipo azul jugando Muy atrás Ojo Ahora sí que sí Tiene la posibilidad De engancharle Perfecta la jugada Le mete la patada De canguro Golpe duro Y la onda sónica Debería de finiquitarlo Ah, pues no Se lo lleva El Stormy Pues nada Primera kill para Diana Primera kill para el midlaner De este dúo Y... Pues nada Eh... Ya lleva mil de oro Por delante Que... Que ha hecho el real No iba a matar a nadie De todas formas Pero bueno Eh... Se hace el gol en grande Deja a los pequeños ahí Por cierto Eso es una cosa Es una cosa, ¿vale? Que si no sé si lo sabíais Pero... Eh... Y que yo empecé a... A hacerla Después de verlo En... Eh... En junglas más pro y tal Y es el tema De que solamente se hacen El... Primer golem El golem grande Y luego los pequeños Los dejan por completo Y no los... Y no los tocan Eso yo lo empecé a hacer Porque eso lo empecé a ver a... A muchos pro players Y solamente hacen golem grande Y los hacen los pequeños Y además el golem grande Es el que más solo da Da 72 de oro Pero el resto creo que dan... Menos Van bastante menos Dan 10... Entre 10 y 30 de oro Aprox Así que bueno Eh... Un minuto Bueno, un minuto iba a decir Un segundo ya para... Para Dragón de Nube Se van a liar aquí a paros Ya tiene la Joumu Eso sí, joder Joumu Joumu sin... Ninguna kill En el primer... En el primer Drake Pues not bad Eh... ¿Han empezado? Ah, bueno, no Espérate Se acaba de llegar El Krab Se van a pelear Se ponía justo detrás Pero no le daba tiempo Tirar la Ultimate Ojito, la Ultimate Es buenísima Por parte de la Seraphira Termina reventando Se queda con poquísima vida El Lee Sin Y pues se tiene que echar Bueno, se termina muriendo Por los Minions Que le pegan Llega el Stormy Le pega la Ultimate La Diana Tal, se muere Pero, eh... Bueno, Malphighto Malphighto Bueno, se debería de morir La Diana Debería Mete la Ultimate por ahí El Malphighto Termina matando Al... Hostia Vaya jugarreta Les acaba de hacer A esos dos Le va a llegar a proteger Le llega a proteger Bueno, no Se muere Pero sí Llega el resto del equipo Llega el Lee Sin Le va a pegar un tremendo putazo Se termina llevando la kill El... El Varus Y nada Y aprovecha Tiene más cerca el Heraldo Pues nada Y además Es un dragón de nube Pues nada Va directamente a por... A por el Heraldo Y nada Eh... De hecho le daría tiempo Si no me equivoco A terminar el Heraldo Y a pasear hacia... Hacia el Drake Porque no les daría tiempo Al equipo... Al equipo azul de... De... De hacerse O si le da tiempo Le da tiempo Le da tiempo, eh Le da tiempo de... De reventarlo Bueno Toma la decisión de irse... De irse a top Y tirar el... El Heraldo Pues bueno De hecho va a venirse aquí Y se va a limpiar Ahora... A ver Llegaba pero llegaba justo También hay que decirlo, eh O sea ahora que calcula... Ahora que... Porque obviamente Al no cambiar de... De esto De... De cámara Eh... No sabes lo rápido O no que... Que va Pues bueno No... Quiero que llegaba Pero llegaba justo Eh... Bueno pues se lleva la primera torre El equipo azul se lleva El primer dragón Pero si la diferencia de farm Es muy favorable Al equipo azul Bastante más que el equipo O sea el equipo rojo Más que el equipo azul Eh... Está por aquí el señor tortuga Vamos a ver Pim pim pam pam Le mete la última idea El malfight Que entra por la espalda Se revienta el Graves Y pues el Shen Que se queda un poco Como mirando Y por el chat privado Probablemente le esté diciendo ¡Ojo! Le puede meter con todo Uy Eh... Por el chat privado Seguramente le estuviera diciendo El Graves Que se cagan sus muertos Por... No ir a ayudarle El... El Shen y tal ¿No? Porque está al lado Vale Pega el ojo de visión Hacia atrás Eh... Se larga de la zona Y se va a hacer otra vez Los golems De hecho mirad Lo que hace Pim pim pam pam Se hace el primero Se hace el segundo Ah vale 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 Esta vez se lo va a hacer entero O casi entero ¿Veis? Los pequeñitos no se lo hace ¿Veis lo que os decía? Da 12 de oro Cosas así Y nuevamente Si tienes otro Otro objetivo neutral Otro objetivo neutral Otro creep al lado Pues te vas directamente al creep Por ejemplo El red que te va a dar 156 y tal O los picuchillos Que te van a dar más ¿No? Pues bueno Eh... Mira 72 30 y 30 Obviamente es mejor Eh... Moverte a cierto objetivo Antes de que terminarte Los golems al completo ¿No? Y bueno 5 a 6 de momento A favor del equipo rojo Con esta Ida de farm La verdad es que bastante bien 2-1 a favor del leasing Eh... La yomu por ahí Que la lleva volando Lleva la cuchilla negra Así que tiene un poquito las dos También reducciones de cooldown Gracias a la cuchilla negra Y pues se puede venir Eh... Se puede venir Se puede venir El equipo azul obviamente Se echa ahí para atrás El leasing está ahí como diciendo Yo me estoy haciendo mi buff A mí no me metáis Al equipo enemigo Aquí en mi jungla Cabrones Eh... Bueno El equipo Es que el equipo azul Juega muy atrás Mira el posicionamiento Del Gragas Mira el posicionamiento De la lidera Seraphine Eh... Realmente Eh... O sea Juegan súper 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 atrás Muy atrás No lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto Ah bueno Si lo ha visto Si lo ha visto Si lo ha visto Si lo ha visto Y... Pues bueno Eh... Va a intentar hacer patadón ¡Ojo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo el insect! Se van a sacar La torre de una jugada Así es como se hace ¡Qué cabrón! Esas son las que me hace a mí Esas son las que me hace a mí Luego cuando me lo encuentre O sea Esas son las que me hace a mí Las que me hizo a mí ayer Cuando me lo encontré Hijo de la reveal Putas Como lo juega Eh... Pues nada más Eh... Por cierto Este tío también jugaba Evelyn Si no mal recuerdo Lo digo porque Este tío ha tocado en mi equipo también O sea He jugado con él Y he jugado contra él Ambas cosas ¿Vale? Así que bueno Vamos al lío Eh... Pi pi papá Va a llegar el dragón Ah no Va a llegar el dragón No ¿Qué coño va a llegar el dragón? Queda un minuto por lo menos Eh... Ojito tira el flash hacia atrás Y... Nada Eh... Los dragones Se ha gastado el barrilazo Puede ir a por el real Tiene la Q Sí, sí la tiene Perfecta Se vuelve a echar hacia atrás Patador en la cabeza De la Serafina Y aquí Termina siendo Para Varus La aquí Termina siendo para Varus Aunque debería haberse dejado Y sí Por cortesía Porque se ha hecho toda la jugada Pero bueno Eh... Vamos a ver Ese... Sien está un poquito Eh... Muerto Como se queda ahí abajo O a lo mejor Bueno, a lo mejor Se vuelve ahora antes Y nada más Eh... Acaba de aparecer el Heraldo No sé si Si lo va a hacer No, no, no Ya aparece el dragón de montaña Y va a ir por el dragón de montaña Que también te conviene El Graves Pues... Eh... Lo quiere sacar Obviamente Lo quiere sacar Pero siempre hay un carapolla Que no lo saca Que es el... El brown Menudo... Menudo caranchoa De verdad Eh... Menudo caranchoa Está hecho Eh... Vamos a ver Pipipapá Onda Sonic Y se acabó La última de Diana Es buena La última de Seraphine También Pero termina reventando A Seraphine Que está sola Y obviamente pues Seraphine es un campeón Con bastante menos capacidad De supervivencia Que Diana Si se pegan A palazos Uno contra el otro Y bueno Y bueno vamos a ver Ojo Kill que saca El Valfight Sobre el Gragas Aparece uno Aparece otro Le puede meter La Q Puede ser Legendaria Esta jugada No Termina siendo Legendaria Legendaria El one shot Del... 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 Eso que termina siendo legendario Pero bueno Aparece por aquí El... El Varus Aparece también Que más con el teleport Aparece el Valfight Con el teleport Van a por el Shen Que creo que no tiene Mucha defensa física Ahí se nota bastante Que no tenía Esa defensa física Disponible Y pues nada Eh... ¿Dónde está el otro? Pin, pin, pam, pam Está... Bueno si Haciendo es el buffo azul Haciendo es el buffo azul Y sin querer jugárselo demasiado Eh... Se lo va a sacar La Diana O sea La Diana se va a quedar este Bueno Si el... Si el Varus Si el Varus quiere Bueno Si el Varus quiere Pero bueno Eh... Nada más Hacerse el campamento De los lobos El buffo azul De momento Todas las tier Uno del equipo azul Están en la miseria En la mierda Y el equipo azul De momento No ha tocado Ni una torre Del equipo rojo O sea Ni una Se le ha tomado Ni una Y realmente Esto es muy importante Porque Eh... De los papajos A lo mejor no se nota Pero de los altos Viene la diferencia de farm 8000 de oro Simplemente Bueno Aparte de por más cosas De por más kills Y mejores jugadas Eh... La gran diferencia Que hace Ojito La patada Que le acaba de meter Al Graves Lo acaba de mandar Directamente a Wiskowsing Le tiran El heraldo En toda la boca Y... Pues no se si van a ir A tumbar torre O sea Van a intentar O sea Si le pegan dos torres Dos golpes a la torre Ya directamente cae Eh... Termina cayendo Pueden ir a por la tier 3 Malphite Pusheando por ahí Por top También Eh... Va a estampar por ahí El heraldo Eh... Ha estampado en tier 3 No, no ha estampado en tier 3 Pero bueno Eh... Caen las tier 2 Casi de manera Sistemática Vamos a ver Uh... Buena jugada por parte de el Gragas Shutdown Que se acaba de llevar Y nada Se va a ir a por el golem grande Y a por el golem mediano Y... Ahí lo tienes Eh... Aparece el Gragas Aparece el Graves Por aquí cerquita Así que mucho cuidado Porque se puede morir Eh... Le ha metido la Q Pero no Vale, vale Ahora si se lo saca Eh... 7 a 14 Le saca el doble de kills El equipo rojo El equipo azul Ya son 9k Casi 10k De farm De diferencia Por no decir que En breve deberían ser Casi 10k Y nada Vale por un recordatorio letal Y esto es algo Que a mi me impresionó mucho Porque yo cuando lo vi jugar Contra mi Vi al leasing Ya de tercer item Metiéndose el recordatorio letal Bueno de tercer No de cuarto Hay que tener en cuenta el GA Pero... Eh... Leasing con recordatorio letal Es algo que me impactó bastante Fue como... ¿Really? O sea, se está haciendo recordatorio letal Suele ser, no sé Un... Un item que más propicio O suele ser más visto en ADCs Eh... En tal Pero no en... A ver, leasing se lo puede hacer Pero no es un item que tú digas Eh... Es... Es core O se lo hace mucho el leasing No, no, no Para nada, para nada No es un item que se hagan Que se hagan mucho el leasing La verdad Eh... Madre mía ¿Dónde te has metido? Leasing que la puedes liar Se va a meter atrás Le mete la jugada Madre mía Perfecto el insect Le deja La columna vertebral Partida el Graves Eh... Va a llegar Va a seguir la teamfight La ulti de La serafine Es buena Ahí se está metiendo demasiado Dentro Eh... Puede intentar entrar Ha fallado la onda sónica Se tiene que echar atrás Se puede morir el leasing Va a pegar en la piña Uh... Brother Ahí no ha seleccionado bien Pero vaya que Ahí ha seleccionado Al piquito de arriba Al de esto De... De... De pegar las estructuras Y se lo sacaba fácil O sea, no sé No sé si fail Pero... Ok Ojo Vale Termina reventando Al panzón Se lo termina fulminando Le va a pegar al ojo de visión Va a ir directamente A por... El... A por el dragón de océano Graves No debería de ser capaz de llegar Eh... Va a caer el Shen Va a llegar por ahí La diana Que no llega con la tercera Bueno, da igual Tampoco quería llegar, ¿no? Confiaba en que iba a salir antes Pues bueno Nada más Tres... Bueno, tres dragones Dos dragones Da la sensación de que eran tres Pero no Son dos dragones Dragón de montaña Dragón de océano Y... Y... Pues eso Se está peleando la diana Con el Graves Se lo debería matar Obviamente lo mata Llega más Far Llega más todo No creo que el... El Graves Debería que haber hecho eso Pero bueno Se ha muerto ya el... El Graves Y pues esto podría ser O debería de ser Barón a priori, ¿no? Eh... Va a llegar el Brown Para... Para ayudarle Eh... No tienen visión Los del equipo azul ¿Se lo pueden estar olhando? Sí Pero es que también ¿Qué cojones vas a hacer? Es que no puedes hacer nada, ¿no? Eh... Va a llegar la diana Pero es que claro Como veis El equipo azul Es que ni se acerca Es que el equipo azul No quiere saber nada del varón Sabe que no lo pueden pelear Y... Pues nada Eh... Se saca por aquí el... Se saca el varón Y ahora pues Debería de venir El momento de terminar esta partida Mira que os dije Que iba a ser paliza Os dije que iba a ser paliza Justo antes de empezar la partida Dije que iba a ser paliza Y ahí lo estáis viendo El equipo azul Ni una torre O sea Ni una maldita torre La han conseguido tumbar Nada Cero Nulo Y... El equipo azul Ha perdido seis Ojo Espérate Puede ser buena la jugada Le mete el insecto Perfecto a la serafin Se revienta también Por ahí Al graves Y es baja doble Puede ser Nah Bueno Espérate A lo mejor cuando reviva ahora Puede ser triple Si pilla alguno Vale Pero el único que puede pillar Es el handshare Y pues nada No va a poder Así que nada Pim pim pam pam pum pum Se termina callando La tier 1 Bueno tier 3 de en medio Eh... Y nada Esto ya es directamente Pegar a Nexo Y se ha acabado la partida Bacela por ahí Pegar una patadita GG para el equipo Rojo GG para el Isin Que ya Os dije que iba a ganar la partida Antes de empezarla Eh... Pazo imperfectos Ha sido una jugada Ha sido una partida En la que obviamente Ha costado mucho hacer kills Porque el equipo azul Ha jugado atrás Constantemente O sea Estaban jugando atrás Por cierto No sé por qué se hace guantelete El Shen Cuando no tiene la misma pasiva Aquí que el LoL PC El LoL PC se juega con guantelete Pero... Porque tiene una pasiva distinta ¿Vale? Esto para que lo sepáis Y pues nada más chicos Espero disfrutar mucho Tener bien la paliza Que ha pegado el Isin Insects bastante buenos Y nada De lujo De lujo De lujo Así nada más chicos Dejadme por abajo Por los comentarios Que es lo que opináis Y cual os gustaría En el próximo campo Que me intentará traer Hasta la sección del TOGlobal Y nada chicos Como ya sabéis Estéis abajo en la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram En el de Twitter Para suscribiros La campanita activa de YouTube O a ver si queréis que se hagan un vídeo Si os ha gustado este vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima